Galilea Montijo anuncia su divorcio y dice, dice por qué tomaron esa decisión, pues muchas personas se han quedado impactadas, otros lo veían venir, pero fue en su programa de televisión que ella, al mismo tiempo que en un comunicado, pues dio a conocer la noticia de que se estaba separando de su esposo y dice lo siguiente. Queridas amigas y amigos, desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles. La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia por COVID-19, ocasionó diferendos entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia y con profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario de mutuo acuerdo. Siempre seremos una familia, el cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permaneceremos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar. El respeto y privacidad que puedan brindarnos en este proceso familiar será profundamente agradecido. Al ser temas que involucran a personas no públicas, no habrá al respecto más declaraciones. Gracias, Galilea y Fernando. Pues aquí ven ustedes cómo, de alguna manera u otra, ella pues menciona esa etapa tan dura que mucha gente vivió en el COVID-19, la pandemia, donde pues se sabe y hay estudios que dicen que esta etapa pues hizo que muchas parejas se unieran más, pero también hizo que muchas parejas pues no pudieran continuar con su relación o transformó su relación en otra cosa. Wow, de nuevo les digo que mucha gente pues vio que esto iba a venir. Desde hace mucho tiempo no se veía, por ejemplo, una publicación de Galilea en su, por lo menos en su Instagram de ellos juntos, si no hace ya bastante tiempo. Y esa era como una indicación de que podría haber una separación entre ellos. Bueno, pero ya aquí ya lo dijo. Y otra cosa que llama la atención, porque ya obviamente, como le dije, lo comentó en su programa de televisión, es que es la tercera persona de ese programa que anuncia una separación. Hace solamente unos días les di el informe de la separación de Erick Rubín y Andrea Legarreta. No sé qué piensas tú, si has tenido alguna experiencia similar, por ejemplo, con esto de la pandemia del COVID-19, de la situación que mundialmente vivimos, o si alguien que conoces también vivió algo parecido. Me encantaría saber cuál es tu reacción y tus comentarios aquí. Un abrazo a Gali, le deseo siempre lo mejor y a Andrea, pues aprovecho de nuevo para desearle lo mismo.